Para ti, grato amor, un día con los internacionales Pelcas, Pelcas del Perú Para ti, corazoncito, ay, no, no La pinta es toda tuya, mi vida, mi querer en todo te lo di Ignorante así, así mi cariño, no comprendes hoy mi sufrir Por eso, ahora no, no sigo insistiendo A que me quieras tú, tanto, tanto como yo Tanto amor te di, y todo parece La pinta es toda tuya, mi vida, mi querer en todo te lo di Ignorante así, así mi cariño, no comprendes hoy mi sufrir Por eso, ahora no, no sigo insistiendo A que me quieras tú, tanto, tanto como yo Yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir Yo no quiero pensar más en decir a tu amor Yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir Yo no quiero pensar más en decir a tu amor Yo no quiero llorar, yo no quiero pensar más en decir a tu amor Yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir Yo no quiero pensar más en decir a tu amor Yo no quiero llorar, yo no quiero somos Yo no quiero 알 swir Yo no quieroStar a tu amor Yo no quiero explicar más en decir a tu amor